Oigan bien y prestan atención, es tremenda lo que hicieron, esta traspita ahora, esta lástima sabrosa gozando su huahuangó, hace que sus papadines oigan bien este rumbo, y usted también bongó, regozas inconsciente y muy con tus mentes, para que sepa la gente que la timba ya sonó, su bonito huahuangó. Por todas partes se ven a vos, la timba tiene su huahuangó, cuáhuangó, 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 mi guáhuangó. Por todas partes se ven a vos, la timba tiene su huahuangó. ¿Qué te parece, buchito, aquel que llamas hua guanguó? Cuando las cartas te quedamos, aquí también es hua guanguó. ¡Suscríbete al canal! Guaguanguó, 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 mi guaguanguó. ¡Ay, pero mira cosa buena, la timba llama su guaguanguó! Guaguanguó, guaguanguó. Guaguanguó, guaguanguó, guaguanguó. Guaguanguó, guaguanguó.